Cuando clamo a ti Jehová Mi vida se renueva Cuando clamo a ti Jehová Me siento como nuevo Cuando clamo a ti Jehová Mi corazón se llena De la paz y la seguridad Que solo tú puedes dar Cuando clamo a ti Jehová Se disipan las penas Cuando clamo a ti Jehová No me turbe el problema Cuando clamo a ti Jehová Me muestras cosas grandes Cosas grandes que jamás Había visto yo Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Que yo te responderé Cuando clamo a ti Jehová Mi vida se renueva Cuando clamo a ti Jehová Me siento como nuevo Cuando clamo a ti Jehová Cuando clamo a ti Jehová Mi corazón se llena De la paz y la seguridad Que solo tú puedes dar Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí que yo Que yo te responderé Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Clama a mí que yo Que yo Que yo Que yo te responderé Clama a mí Que yo Que yo Que yo te responderé Clama a mí 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 Clama a mí